¿Qué es la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal? Priistas y panistas de la quinceava legislatura del Congreso de Quintana Roo se pronunciaron en contra de la reforma a la ley orgánica de la Administración Pública Federal por considerar que atenta contra el federalismo por la creación de las figuras denominadas superdelegados. El diputado Jesús Alberto Cetina criticó la figura de superdelegados pues éstas serían ocupadas por excandidatos a gobernador en algunos estados para generar tensión con las autoridades estatales y se pronunció por defender el federalismo ya que se trata de una cuestión de principios y convicción democrática en tanto el priista Raimundo Quín de la Rosa consideró como grave y delicada la modificación para pasar de una república federalista hacia una centralista pues la reforma es un retroceso y un insulto al régimen republicano que hoy tiene México y en el cual están representados a través del voto popular las autoridades que hoy tienen facultades en los tres niveles de gobierno.